Mi nombre es Santiago Nicolás Luis Reyes, Luis Reyes son mis apellidos por si acaso. Vengo a representación de la Cámara de Comercio de Lima y bueno, nuevamente tengo el honor, la oportunidad de haber sido invitado por PROMPERU para poder exponerles el tema de los certificados de origen. Documento importante para las exportaciones hacia destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales. El deseo de exportar de las empresas, ¿no? ¿Cuándo nace el deseo de exportar? Ahora, imaginemos pues que hemos creado una empresa nueva, abastecemos el mercado nacional y de un momento a otro escuchamos los acuerdos comerciales, escuchamos de nuestros amigos, ¿no? Otros empresarios que nos comentan sobre las exportaciones y los acuerdos comerciales que están vigentes actualmente, ¿no? Entonces, la decisión importante de una empresa para poder exportar va centrada en estos cuatro puntos que les estamos mostrando, ¿no? En primer lugar, el compromiso, el compromiso del personal de la empresa, ligado pues al apoyo, aporte de la gerencia, ¿no? Que encamina pues al personal, a la... Asimismo, debemos hacer una evaluación previa del producto y del mercado, el mercado donde vamos a apuntar, ¿no? Esa evaluación del producto está ligada pues al costo que vamos a incurrir en la producción, ¿no? Adicional de la mercadería para abastecer al mercado de destino. Vamos a necesitar pues adquirir maquinaria nueva, vamos a contratar personal especializado, vamos a ampliar de repente nuestros turnos de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para poder pues abastecer, para poder ofertar nuestros productos, ¿no? Ante la demanda que se nos está prometiendo, ¿no? Asimismo, debemos de ser conscientes, ¿no? Del futuro incierto que deben tener las exportaciones, ¿no? En la época de bonanza puede darse el caso, esperemos que no suceda, ¿no? En que haya una baja demanda, una caída de la demanda de nuestros productos. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un momento el señor refirió pues las exportaciones de quinoa hacia México, ¿no? O sea, sí, que tal si en un momento u otro en Centroamérica comienzan a producir también quinoa, en grandes cantidades. Entonces, ahí tendríamos una competencia bastante importante, ¿no? En la cual los mexicanos verían pues reducida nuestros pedidos. Entonces, ya no pedirían tanta quinoa en Perú. ¿Por qué? Porque Centroamérica, un mercado que está más cerca a México, ¿no? Les puede ofrecer a menor precio y en tiempo mucho más corto la oferta. Ese es un primer motivo en el cual nosotros debemos de ser conscientes, ¿no? De una posible baja de nuestras exportaciones a futuro. Asimismo, nuestro producto puede llegar en un momento a ser obsoleto, ¿no? Estamos hablando, digamos, de productos de tecnología, ¿no? Una maquinaria, de repente, empresas exportadoras, ¿no? Que procesan granos, empresas que producen molinos, ¿no? De cacao, etcétera, ¿no? Puede llegar a un momento en que esos productos que exportan, ¿no? Son molinos, ¿no? Como ejemplo. Puede otro país, ¿no? O otro cliente producirlos, ¿no? Con un mejor nivel de producción. Entonces, debemos ser conscientes, ¿no? De esos cambios que se dan y adaptarse a los posibles cambios que nosotros debemos enfrentarnos. Actualmente, nuestras exportaciones están dirigidas principalmente a los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. En términos FOC, en cantidad monetaria, ¿no? El principal destino de nuestras exportaciones es el mercado chino. Tenemos un acuerdo comercial con China desde el año 2009, ¿sí? Y, pues, de esa fecha, nuestras exportaciones se han venido incrementando, ¿no? Principalmente en materia, como es el caso de los productos minerales, ¿no? Concentrado de cobre, etcétera, ¿no? Otro mercado importante de nuestras exportaciones es la Unión Europea. Un conglomerado de 28 países, ¿no? Que forma parte de la Unión Europea. Es el segundo principal destino de nuestras exportaciones. Seguido de Estados Unidos, los países del EFTA, ¿no? European Free Trade Association, ¿no? Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? Así como también otro principal destino de nuestras exportaciones es Canadá. Seguido también de la Comunidad Indina y Mercosur. Aproximadamente el 94% de nuestros despachos, de nuestras exportaciones, están dirigidas justamente a los destinos con los cuales Perú tiene acuerdos comerciales. Y los hemos mencionado hace un momento, ¿no? 94% a los destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales o están por entrar en vigencia o están en negociación. Retrocedamos el cuadro, vemos que los vigentes son China, Canadá, Japón, Corea, etcétera. Pero también tenemos acuerdos que están ya cerrados, ya firmados, y están pronto a entrar en vigencia, como es el caso del acuerdo con Guatemala o el TPP. Asimismo, hay acuerdos que están en proceso de negociación, ¿no? Todavía los funcionarios de los países, ¿no? Se siguen reuniendo, ¿no? Para llegar, pues, a un acuerdo definido y que, pues, en algún momento entre en vigencia dichos acuerdos comerciales. Tal es el caso de El Salvador o Turquía. Y también tenemos destinos, ¿no? Importantes de nuestras exportaciones, países con los cuales no tenemos acuerdo comercial y que aún todavía no entran en negociación, como es el caso de la India, por ejemplo. Todo esto, el nivel de exportaciones, ¿no? Al año 2015 se cerró un total de 33.246 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Comparado con el 2004, que fue de 38.642 millones aproximadamente, ¿no? Representa una reducción del 14%. 14% menos de lo que se exportó en el 2014. Ya está de más hacer las explicaciones del caso, ¿no? La caída de las exportaciones se debe, pues, a la caída del precio de las materias primas, ¿no? El bajo consumo de los países como la Unión Europea, los vecinos como la Unión Europea o Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Han visto afectados, pues, a las exportaciones. Ya son tres años consecutivos, ¿no? Tres años consecutivos que las exportaciones han venido disminuyendo a un promedio anual de 12%, ¿no? Pero se espera que esto se revierta, ¿no? Continúe cayendo. ¿Por qué? Porque, igual, el mercado externo sigue siendo un mercado muy importante, un mercado atractivo para nuestra producción. A pesar de la crisis, así como ocurrió en el año 2008, 2009, y eso se revirtió en el año 2011, 2012, ¿no? Nuevamente una caída 13, 14, 15. Esperemos que en el segundo semestre, o a comienzos del próximo año, 2017, ya empiece, pues, un crecimiento de las exportaciones. Los principales mercados de nuestras exportaciones, ya los hemos mencionado, China, Unión Europea, Estados Unidos, EFTA, ¿no? Los países del EFTA corresponden a Suiza, Noruega, Islandia y Lichtenstein. También tenemos, pues, como principal destino Canadá, la Comunidad Andina, conformado por Ecuador, Colombia, Bolivia, y, asimismo, Mercosur, conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Dicho acuerdo comercial, por cierto, está vigente desde el año 2006. Estos destinos principales conforman el 80% del valor FOB exportado. Es decir, los principales del cuadro que les estamos mostrando. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos comerciales? Sabemos que el Perú, en los últimos 8 o 10 años, ha estado inmerso en una serie, pues, de negociaciones con países importantes, ¿no? La apertura comercial, lo que se llama, pues, ofertar nuestros productos al mundo y estos productos ingresen con preferencia arancelaria. La importancia de los acuerdos comerciales radica, básicamente, en las preferencias arancelarias entre los países firmantes, ¿no? Yo exporto, el producto que se exporta llega a destino con una preferencia arancelaria. Yo importo lo que traigo del país miembro del acuerdo, ingresa a Perú con una preferencia arancelaria. ¿Qué significa esta preferencia arancelaria? Significa, pues, que en la aduana, al momento de desaduanar la mercadería, hay que pagar una serie de impuestos, ¿no? Uno de esos impuestos es el llamado ad valorem. Justamente, a través, en el marco de un acuerdo comercial, ese ad valorem estaría, pues, reducido a cero o, en su defecto, se pagaría una menor tasa, una pequeña tasa. ¿De acuerdo? Asimismo, la importancia de los acuerdos comerciales radica, ¿no? En buscar establecer e incursionar nuevos mercados, ¿no? De manera que haya una mayor oferta exportable para los productos nacionales. Asimismo, se genera más empleo, ¿no? Y se desarrolla la producción con una mejor tecnología, ¿no? Los consumidores peruanos accederán, a través de la reducción de aranceles, a una mayor cantidad de productos a menores precios. Eso a través de las importaciones, ¿no? Traigo computadoras, traigo equipos de sonido, ¿no? Equipos celulares, etc., ¿no? A una tasa preferencial, ¿no? A diferencia, pues, de lo que se importaba antes cuando no había un acuerdo comercial. Entonces, dentro de todo esto, entra a tallar lo que es el certificado de origen. Documento indispensable, ¿no? Cuando hay un acuerdo comercial de por medio, ¿no? Y es requerido por el exportador, y es requerido por el exportador, ¿no? Cuando estamos a punto de enviar la mercadería que nos ha solicitado, nos ha comprado, ¿no? En un despacho, en un envío, no necesariamente puede consistir de un solo producto. Puede consistir de dos o más. Eso va a depender de lo que yo produzca o de lo que me solicite el comprador, el importador, en este caso. Igualmente, yo voy a generar una factura por la compra que me está realizando mi comprador, y en esa factura yo puedo incluir, yo puedo venderle productos de origen nacional, así como también productos que no sean de origen nacional. Pongámoslo en el caso. Pero en el certificado de origen, pero en el certificado de origen, solamente va a incluir, va a incluir esos productos que son realmente de origen nacional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo voy a exportar un molino de granos, producido en un taller local, fabricado en Perú, y a su vez voy a vender un horno, un horno secador importado de la China. Entonces, yo voy a facturar, facturo por los dos ítems, el molino fabricado y por el horno importado. Y en el certificado de origen, solamente va a ir indicado el producto que es de origen nacional, en este caso, el molino. Eso no me impide que yo exporte mi horno, lo estoy enviando, pero el producto que está incluido en el certificado de origen, que es el molino, va a cogerse una preferencia arancelaria en el país de destino, por el hecho de haber sido producido o fabricado acá en Perú. Entonces, no nos centremos, no tengamos la idea, no nos cerremos en que el certificado de origen significa exportar solamente productos nacionales, exportar solamente productos producidos por mi empresa. También puedo exportar productos fabricados por otra empresa, pero que sean realmente fabricados en Perú, o producidos en Perú. Pero eso sí, están excluidos los productos que son importados, que no son de origen nacional, en el certificado de origen. La definición del certificado de origen, ahí se muestra un documento comercial que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas, según las normas de origen, y sirve además para acogerse a los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos comerciales. Ya mencionamos hace un momento que un beneficio arancelario viene a ser, pues, la reducción o exoneración del pago de los aranceles, al llegar la mercadería de destino. El que se beneficia del certificado de origen es realmente el importador. Vemos acá cuáles son los objetivos, ¿no? Del certificado de origen. Pues bien, garantiza al comprador el origen, Y la procedencia de las mercancías que está adquiriendo. El documento del certificado de origen es un documento oficial. Se emite en nombre del Estado, en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lleva el sello del Mincetur, ¿no? Dicha entidad del Ministerio ha delegado la función a entidades, ¿no? Diversas, como la Cámara de Comercio de Lima. Y el documento, pues, acredita el origen según la información que ha proporcionado el exportador y según las verificaciones que ha hecho la entidad certificadora. Asimismo, un objetivo del certificado de origen es otorgar al importador preferencia de arancelaria. Obviamente que sí, ya lo hemos mencionado, y además de una ocasión. Esto brinda una ventaja competitiva al exportador en comparación a otro exportador que envía la mercadería sin el documento, sin el certificado de origen. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque de repente le parece muy engorroso el trámite, cosa que no lo es, totalmente falso. O en su defecto, pues, utiliza materiales que no confieren origen al producto que está exportando. Entonces, el certificado de origen realmente brinda una ventaja al exportador, porque asegura compras continuas de parte del comprador extranjero. ¿De acuerdo? Asimismo, el certificado de origen permite realizar la trazabilidad del origen de la mercancía, a través de la documentación que presenta el exportador como requisito para obtener dicho documento. En algún momento, luego de la exportación, pasado cierto tiempo, algunos meses, semanas, de repente uno o dos años, el ministerio puede solicitar a la empresa exportadora documentación adicional o pruebas adicionales del origen de la mercancía que ha exportado. Eso sucede dentro del marco de una verificación de origen, que lo vamos a explicar al final. Entonces, justamente el documento es una de esas pruebas que permite hacer la trazabilidad, más los documentos requisitos, que permite hacer la trazabilidad del origen de la mercancía que se ha exportado. ¿Quién emite el certificado de origen y en qué momento el exportador lo debe solicitar? ¿Alguna consulta desde el momento? ¿Alguna consulta desde el momento? autorizadas a través de un convenio de delegación que los faculta por un periodo determinado, cinco años, para poder emitir dicho documento a los exportadores. finalizado ese plazo, la entidad solicita la renovación y es sometida a un proceso de evaluación, proceso riguroso de evaluación, así como aquella entidad o cámara que requiera por primera vez emitir un certificado de origen. Debe pasar por una evaluación por parte del ministerio, que evalúa las instalaciones de la entidad, toma exámenes a los funcionarios que van a estar a cargo de la emisión de los certificados de origen, así como también verifica que cuente con la infraestructura adecuada, la tecnología necesaria que permita realizar el trámite sin ningún inconveniente. Los acuerdos comerciales estipulan que debe solicitarse el certificado de origen antes de realizarse el despacho. Dígame, señor. Usted mencionaba que tienen que ser productos producidos en Perú para obtener, digamos, el beneficio arancelario. Es un... Quedó al lado ahí. Digamos, si al... construir un producto se utiliza algunas piezas importadas, ¿cambia el beneficio arancelario? ¿Ya no sería más difícil obtener? Va a depender del tipo de producto. Si estamos hablando de un producto manufacturado, un equipo, de repente, una maquinaria, tenemos que evaluarlo, analizarlo según la norma de origen del acuerdo en cuestión. Si, por ejemplo, se va a exportar dicho equipo, dicha maquinaria a Colombia, entonces tenemos que hacer el análisis dentro del marco de la Comunidad Andina, la norma de la Comunidad Andina que viene a ser la decisión 416, ¿no? Donde uno en sus capítulos menciona que un producto manufacturado, en este caso, en el que se menciona, ¿no? Cumple origen si hay una transformación de los materiales, hay un cambio de partida. Es decir, las planchas, de repente, los perfiles que se utiliza para fabricar ese equipo, o sea, maquinaria, ¿no? Han sufrido una transformación, se han cortado, se han doblado, se han soldado, se han ensamblado y el equipo ha obtenido y es un producto nuevo. Esa fabricación realizada ya le confiere origen al producto, ¿no? Y por lo tanto, se le emite el certificado. Ok. Hay ciertos niveles de producción o ciertos niveles, ¿no?, de procesamiento que las normas de origen especifican para cada producto. Pongamos otro ejemplo, ¿no? ¿Hay alguien del sector textil? Bueno. La exportación de prendas de vestir, por ejemplo, camisas de algodón, a mercados como México, la Unión Europea, Comunidad Andina, ¿no?, o Chile, Venezuela, exige que la prenda de vestir, ¿no?, digamos la camisa, que la camisa que voy a exportar, supongamos que voy a exportar a la Comunidad Andina, Colombia en este caso, la norma de la Comunidad Andina para exportar estas camisas hacia Colombia, me exige que la tela utilizada en la confección, la tela utilizada en la confección, haya sido tejida en territorio nacional, tejida en territorio peruano o si no, en cualquier otro país de la Comunidad Andina. Eso es. Siendo así, esta camisa cumple origen y por lo tanto le emitimos el certificado de origen. Pero, ¿qué sucede si utilizo tela de China para confeccionar mi camisa? Hacemos la evaluación, vemos que no cumple origen y no le podemos otorgar el certificado. Puede ser si la exportación, puede ser si el despacho, pero no con certificado de origen porque he utilizado tela china. Dado que para emitir el certificado de origen, la norma me exige que la tela haya sido tejida en territorio nacional o en cualquier otro país de la Comunidad Andina. Entonces, esos son niveles de exigencias de producción que ciertos productos, ¿no?, requieren para poder cumplir origen. En el caso de la maquinaria basta con que se transformen las planchas, los perfiles, ¿no?, se haga el soldado, etc., para que cumpla origen. En el caso de los textiles es muy sensible. En todos los acuerdos comerciales hay capítulos, hay un capítulo específico para el caso de los textiles, ¿no?, donde, por ejemplo, si se trata de prendas de vestir, debe ser confeccionado a partir de tela. Pero hay mercados más exigentes como el de Estados Unidos o el de Mercosur. Mercosur, por ejemplo, me dice que si yo quiero exportar camisas hacia Brasil o Argentina, me dicen que el hilo, el hilo utilizado para tejer la tela y a su vez esa tela realizar la confección, este hilo tiene que haber sido hilado ya sea en Perú o en cualquier otro país del Mercosur. Entonces, este mercado es mucho más exigente que el de la Comunidad Andina porque me exigen, pues, un nivel previo de producción, de fabricación. Mientras que aquí solamente me exige a partir de la tela, acá me exige a partir del hilado. No importa si la fibra es importada, no hay problema. Y aquí no importa si el hilo es importado, la cosa que yo haga la tela. ¿De acuerdo? Entonces, cada producto tiene ciertas características dependiendo del acuerdo comercial que debe cumplir para ser considerado originario y emitir el certificado de origen. Caso contrario, ustedes hacen el despacho, no hay problema, nadie les impide que exporten prenda de vestir con tela importada a la guña andina, pero lamentablemente no le van a poder ofrecer a su comprador el certificado de origen. Así es. ¿Cuál es la ventaja? Que serían menos competitivos frente a otro exportador que sí haga el despacho de mercancía cumpliendo con esa regla importante. Hablábamos de quién emite el certificado de origen y en qué momento el exportador debe solicitarlo. Bueno, a nivel nacional existen 19 entidades. Tenemos pues la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores, la Asociación Nacional de Industrias y a nivel nacional las Cámaras Regionales. La Cámara de Aguas Verdes, la Cámara de Puno, la Cámara de la Libertad, la Cámara de la Mayeque, etc. Son 19 entidades en total autorizadas por el Ministerio, debidamente autorizadas a través de ese convenio de delegación para poder emitir el certificado de origen. Cada entidad emite el certificado en nombre del Ministerio. ¿Por qué? Porque todos los certificados de origen que emite cualquier entidad llevan el sello que dice MinCetur. De acuerdo. Es un documento oficial. Básicamente, la emisión de los certificados de origen se emite en función de la documentación que presenta el exportador. Adicionalmente, podemos pedir una visita a la planta, al taller de producción. Pero eso es de forma excepcional cuando el funcionario de la Cámara de la entidad tiene dudas acerca del origen del producto. Va a la misma empresa, a la misma planta para corroborar fehacientemente que lo que se está exportando lo produzca la empresa que está solicitando el certificado de origen. Que cuente con un área técnica no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen que tener conocimientos sólidos de las normas de origen para poder emitir dichos certificados. Conocimientos sólidos de todos los acuerdos comerciales. Todos los acuerdos sabidos. China, Europa, etc. El tema de la verificación, que se haga un análisis del producto no está tan centrado en la calidad de que si esa tela es resistente a la tensión o que si de repente a lavarse, se destiñe. Por ahí no va. Por ese lado no va el tema de la emisión del certificado de origen o la evaluación de los funcionarios. Sino va por lo que dice la norma. La norma dice que la tela sea tejida y documento sustento que presenta el exportador puede ser una declaración de la empresa que teje o de repente el haber visitado la empresa donde se ha tejido la mercadería. Ojo que aquí estamos hablando de una empresa exportadora una empresa exportadora que es el confeccionista el confeccionista compra la tela a un proveedor ese proveedor puede ser un comercializador o puede ser un tejedor entonces estamos hablando de una cadena de abastecimiento de materiales para obtener un producto. el exportador antes de adquirir la tela que va a utilizar en la confección tiene que asegurarse que la tela que está adquiriendo ha sido tejida acá en Perú como a través pues de una estrecha relación con su proveedor de dicha tela o de repente ir directamente adquirir directamente a la empresa que teje hay una gran cantidad de empresas nacionales que realizan tejido de tela de repente no conocemos muchos pero es cuestión de indagar ¿cómo podemos aprender a llenar una solicitud de certificado de origen? porque yo lo hago pero necesito de otra persona que me ayude ¿la Cámara de Comercio tiene algún curso o algo como aprender? sí, 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 así es nosotros tenemos un cronograma de capacitación de capacitaciones que está colgada en la página web del Mincetur perdón en la página web de la BUSE www.buse.gov.p en dicho cronograma ¿no? están las fechas de aquí hasta diciembre que se van a realizar las capacitaciones ¿no? es una capacitación por mes ¿no? y así mismo si usted requiere pues una asesoría más personalizada puede acudir a nuestras oficinas para poder también asesorarlo www.buse.gov.p esa es la dirección ¿no? de la plataforma web del ministerio creada justamente ¿no? para realizar diversos trámites de importaciones y exportación y justamente uno de esos trámites es el certificado de origen en dicho portal van a poder ustedes bueno aquí le estamos mostrando justamente en la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior el cronograma de capacitaciones para el presente año así mismo los miércoles del exportador ¿no? estén atentos al cronograma ¿no? vamos a realizar también puntualmente cómo tramitar un certificado de origen a través de la BUSE no es gratuito así como los que estamos presentes ¿no? en recibir esta capacitación es gratuito todos los miércoles esos talleres que se realizan en la sede de la Cámara de Comercio de Lima perdón aquí está el cronograma el próximo a realizarse va a ser el 24 de febrero ¿no? en la sede de Santa Anita tenemos un local una oficina una una sede en el distrito de Santa Anita luego tenemos también en marzo abril y en los próximos meses hasta fin de año ¿no? las fechas de los talleres de capacitación en cómo tramitar el certificado de origen en la BUSE ¿no? en el horario de 3 a 6 de la tarde en diversas sedes de la Cámara de Comercio de Lima como les mencioné también en los miércoles del exportador aquí en Promperú vamos a realizar ¿no? talleres similares a los que estamos mostrando ¿no? sobre cómo tramitar el certificado de origen ¿no? así que estén atentos a las próximas fechas de las capacitaciones que se hagan aquí en Promperú el alcance el alcance de la emisión del certificado de origen de las diversas instituciones las cámaras regionales como la Cámara de Arequipa la Cámara de Lambayeque la Cámara de Piura ¿no? ellos están autorizados están facultados por el Mincetur para emitir certificado de origen de los productos que se producen en la región donde se ubica la Cámara es así que la Cámara de Arequipa solamente emite certificado de origen para los productos producidos obtenidos en la región de Arequipa la Cámara de Piura solamente puede emitir certificado de origen para los productos producidos en la región Piura la Cámara de Aguas Verdes solamente puede emitir certificado de origen para productos producidos en la región Tumbes etcétera a diferencia de la Cámara de Comercio de Lima que tiene la autorización del Mincetur para emitir certificados para cualquier producto producido a nivel nacional es decir que los importadores pueden acudir a la Cámara de Comercio para solicitar certificado de origen de madera por ejemplo extraída en Bucalpa de maca harina de maca producida en Junín etcétera sí señora dígame micrófono sí ya está usted va a ser en la consulta la señora sí puedo tener una lista de los países de la región para poder saber que en cuestión de testilería cuáles son los requisitos para poder exportar a los países de la región perdón puedo tener una lista de los países vecinos para exportar sobre sus requisitos para tener el certificado de origen ya el requisito es igual para cualquier destino con el cual tenemos acuerdo comercial esos requisitos lo ha establecido el Mincetur a través del texto único procedimientos administrativos que lo vamos a ver en un momento para exportar a los países vecinos estamos hablando de la comunidad andina estamos hablando de Chile estamos hablando de Mercosur o de repente Venezuela conforme a Sudamérica usted nos acaba de decir que para exportar de ejemplo a Ecuador los requisitos son diferentes que a exportar a Brasil exacto ¿puedo tener una lista de los países vecinos para poder para saber para pensar en a qué país puedo exportar y qué puedo preparar para cada país la lista la he mostrado a ver ahí usted puede ver la relación de acuerdos vigentes vigentes dice en el encabezado tenemos China Unión Europea Estados Unidos EFTA Canadá Comunidad Andina Mercosur Japón Corea del Sur Chile México Panamá Venezuela Tailandia Costa Rica Singapur y Cuba son 17 destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial esos destinos usted puede hacer el despacho de su mercadería con certificado de origen siempre y cuando lo que va a exportar es de origen nacional eso responde a su pregunta la relación de destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial y puede usted aplicar el certificado de origen dígame señor buenos días bueno en una exportación lo que prime es el tiempo en las diferentes etapas prime el tiempo mi pregunta está y mi preocupación es esta si por ejemplo yo tengo una quino orgánica en Huancayo y yo hago la gestión del certificado de origen en Lima ustedes trasladan a la región Huancayo la acción o sea en otras palabras para mi sería preferible gestionar directo en Huancayo que en Lima o es igual me refiero al tiempo que es lo que juega acá bastante ya si usted produce la mercadería la quina en Huancayo prepara la mercadería lo embala en Huancayo y lo traslada imagino acá al callao para exportarlo al callao para básicamente para maquilar para lo que es el proceso de limpieza entonces usted puede solicitar su certificado de origen con nosotros y ese tiempo que le puede tomar el trasladar la mercadería desde el lugar de origen hacia el callao antes de despacharlo es suficiente para realizar el trámite de certificado de origen en si el trámite no es complicado o no es engorroso basta con tener toda la información a la mano poderla plasmar en el portal web de la BUSE y seguido poder solicitar el certificado de origen todo ese proceso teniéndolo pues claro y a la mano la información no puede tomar más de dos días incluso el mismo día puede salir el certificado de origen eso sí el certificado de origen tiene un costo de 42 soles con 48 céntimos incluido IGB esa es la tasa que el ministerio lo ha definido ya desde hace dos años es una tasa un precio estándar no ha variado desde hace dos años y va a seguir pues en esa cantidad por lo menos hasta el nuevo aviso dígame exacto el certificado de origen es un documento que se solicita y lo emitimos por cada despacho de la mercadería no es una partida de nacimiento no es no es un un DNI que solamente se emite una vez y eso el exportador le saca copia y le envía con cada mercadería el certificado de origen es solicitado por el exportador cada vez que va a ser un despacho hoy día ese exportador ¿no? va a exportar a China solicita un certificado de origen la próxima semana tiene otro pedido a Japón otro certificado de origen otro documento ¿por qué? porque dicho un certificado ¿no? está asociado a la mercadería que se está despachando y a su vez en el documento se menciona el número de factura obviamente cada venta que yo haga es una factura que estoy emitiendo que voy a emitir ¿no es así? es por eso que cada envío es un certificado de origen distinto que debo solicitar ¿de acuerdo? ¿quién lo solicita? bueno el certificado de origen lo solicita obviamente el exportador ¿no? que viene a ser una persona natural o persona jurídica ¿no? y la solicitud se realiza en el portal de la ventanilla única de comercio exterior en el portal de la BUSE ya lo he mostrado hace un momento ¿no? cuya dirección es esa www.buse.gov.p este trámite del certificado de origen a través del portal es de uso obligatorio desde el año 2013 el año 2013 se publicó un decreto supremo ¿no? en junio de ese año el decreto supremo número 006 2013 del Mincetur ¿no? en la cual establecía dada por implementada ¿no? el trámite certificado de origen a través de dicho portal y a su vez daba un plazo de seis meses de adecuación ¿para qué? para que los exportadores conozcan ese nuevo sistema para que los exportadores aprendan ese nuevo sistema de trámite a través del portal ¿por qué? porque vencido los seis meses ya no se permitía el trámite tradicional que era pues llevar la hojita impresa ¿no? tipeaba máquina o computadora ¿no? a la entidad para hacer la avisación del certificado de origen ya no toda la información se ingresa en la BUSE pero el documento sí se imprime de dicha página web se dieron seis meses iniciales de plazo pero a finales esto fue en junio pero a finales del 2013 allá por diciembre ¿no? el MISETUR constató verificó que el plazo era muy corto dado que un gran número de exportadores aún no conocían ese nuevo sistema entonces lanzó otro nuevo decreto supremo el número 015 si no me equivoco ¿no? MISETUR que salió publicado entre el 24 de junio y el 31 de diciembre ¿no? entre navidad y año nuevo ¿no? donde pues salvaba a los exportadores dándoles seis meses más y a su vez también a nosotros las entidades ¿no? dándonos seis meses más para que podamos aprender de este sistema poder adecuar nuestros procedimientos a ese nuevo sistema es así que ya a partir de julio del 2014 todo exportador que requiere un certificado de origen tiene que hacerlo a través de dicho portal ¿qué se necesita para ello? ingresar al portal con la clave SOL la clave SOL es la clave que proporciona SUNAT a cada empresa ingresar primero la información de la declaración jurada que es uno de los requisitos que vamos a ver en un momento luego de la declaración jurada viene el trámite del certificado de origen este nuevo sistema en sí es en resumen mitad tradicional y mitad electrónico ¿por qué mitad tradicional y mitad electrónico? porque si bien es cierto si bien es cierto se ha creado este portal para hacer los trámites con la finalidad de estandarizar los procesos de centralizar todos los trámites a través de la BUSE ahí ya no hay problema gracias le damos vuelta nada más transmitiendo en vivo ya entonces decíamos que el exportador irá si ahora ya todo es a través del portal pues todo debería ser electrónico ya no debería imprimirse pues no es así el exportador ingresa de información en la BUSE y este a su vez llega a la entidad certificadora CCL donde realizamos la evaluación de la información ingresada y de estar todo conforme se aprueba el certificado de origen finalmente el exportador de dicho portal tiene que imprimir el documento documento físico una hoja tiene que colocar la hoja del certificado en una impresora para que salga pues impresa la información características del certificado tiene un número correlativo un número único número del certificado de origen dicho documento tiene que estar firmado y sellado por el exportador y finalmente cuando es llevado la entidad tiene que estar firmado y sellado por nosotros el sello del mincetur y mi firma esos tres detalles esas tres características hacen válido al documento el número la firma y sello del exportador y la firma y sello de la entidad certificadora que le falte uno de ellos no tiene validez con esos tres detalles ya puede enviarse el documento a destino junto con la mercadería ¿de acuerdo? ¿sí? dígame ¿cuál es la diferencia para el caso de que el exportador no sea el productor? ya en el caso de que el exportador no sea el productor ¿no? cosa que es en cierto modo típico ¿no? yo soy comercializador únicamente acopio la mercadería de repente o encargo la producción a una empresa que me la produzca ¿no? para mí la diferencia está que dentro de la BUSE ¿no? se requiere en primer lugar una declaración jurada como requisito antes de obtener el certificado de origen esa declaración jurada tiene que ser registrada por el productor de la mercadería en caso no fuese el exportador entonces el exportador perdón el productor ¿no? es el que debe ingresar la información de la declaración jurada en la BUSE el productor ingresa en la BUSE es evaluada por la entidad en este caso CCL y de estar ok la aprobamos ¿no? y luego es el mismo productor quien cede quien asigna su declaración jurada al exportador entonces el exportador ya con la declaración jurada que el productor se la ha asignado ya estaría habilitado para solicitar el certificado de origen en la BUSE ¿de acuerdo? en este tipo de proceso ¿no? es muy importante pues que haya una relación estrecha entre el productor y el exportador ¿no? porque es el exportador quien va a convencer al productor para que registre la información del producto en la BUSE una alternativa opcional puede ser que el productor le brinde toda la información al exportador y el exportador es que le ingrese esa es una opción una alternativa pero es un poquito de un golgosa en el sentido de que luego de que el exportador ingrese la información va a necesitar la validación del productor no lo recomendamos ¿no? preferimos que el mismo exportador ingrese la información del producto en la BUSE porque es el que conoce el que sabe la cantidad de materiales empleados ¿no? los proveedores etcétera ¿no? recomendamos que el mismo productor de la mercadería ingrese la información del producto en la BUSE ¿no? para que luego de aprobarse el mismo productor se la asigne al exportador ¿no? eso en el caso que usted me consultó ¿no? que el exportador es distinto al productor de la mercadería ¿no? ¿una mecánica de asignar el productor o el exportador sería una carta para poder sufrir? puede ser puede ser estamos hablando de un productor exportador otro caso puede ser digamos un exportador acopiador un exportador acopiador que va de lugar en lugar ¿no? de acopiando digamos quinoa por ejemplo ¿no? voy a tal zona compro tanta cantidad de quinoa voy a otra zona compro tal cantidad de quinoa en ese caso es un exportador acopiador obviamente no es no hay un solo productor porque son varios son varios productores que le ha vendido quinoa a esta empresa que va a exportar ¿no? esa es otra figura que también existe en la BUSE ¿no? donde basta que el mismo exportador ¿no? ingrese la información estamos obviando ya esto y anexando una lista ¿no? del productor 1 productor 2 productor 3 es una forma sencilla más simple dígame en mi caso yo soy importadora yo estoy aquí porque estoy comprando mercancía que quiero llevar a la Unión Europea se trata de joyas de plata me encuentro en la situación de que ya he comprado unas cuantas cosas y necesito exportarlas o sea tengo que buscar la figura de un exportador en este caso la figura del productor no existe ya digo son varios ¿cómo haría yo en este caso? bueno usted menciona que es importadora ya usted reside en el extranjero está de visita acá en Lima y bueno está buscando quien le provea de joyas ¿no? para que pueda ya tengo varios proveedores el problema que tengo ahora es justamente estoy delante de la exportación buscando ver una empresa peruana con RUC que me haga el proceso de exportación porque creo que yo no lo puedo hacer personalmente porque no tengo RUC aquí claro usted viene a ser únicamente la importadora ¿no? obviamente va a tener que conseguir buscar una empresa acá en Perú que le haga el envío a la mercadería y esa empresa sea la exportadora ahora tratándose de diversos productores como menciona ¿no? tratándose de diversos productores si es necesario de que cada uno de ellos ¿no? ingrese a la información del producto si estamos hablando de joyas por ejemplo joyas de plata tal vez ¿no? entonces las joyas de plata las podemos agrupar ¿no? en los productos que son comunes ¿no? digamos aretes ¿no? collares pulseras ¿no? ¿qué más sigue? sortijas o aros dijes lo más común entonces de toda la gama de joyas que usted tiene ¿no? las agrupamos por familias tenemos la familia aretes la familia collares pulseras sortijas y dijes digamos que de aretes usted tiene un productor y otro productor de collares tiene el mismo productor de de los aretes productor uno de pulseras tiene productor dos un productor tres y así sucesivamente ¿no? productor uno productor dos productor uno por así ser sería mi caso ¿no? su caso entonces cada uno de sus productores ¿no? estamos hablando de tres o puede ser más inclusive tratar de que sea el menor número de productores distintos ¿no? ¿para qué? para evitar pues diferencia digamos en la calidad del producto por ejemplo ¿no? que cada uno de ellos ingrese los aretes ¿no? entonces usted va a tener registrado en la BUSE ¿no? dos registros de aretes uno del productor uno y otro arete del productor dos y así sucesivamente cada uno de los productores va a registrar el producto que le provee a usted ¿qué pasa en el caso de que no lo quieran hacer? que ya me ha pasado ¿que no lo quieran hacer? sí que no lo quieran hacer porque ya la compré y ya la mercancía la tengo yo y ya es mi problema ya que es mi caso en este momento por eso estoy aquí sí mire aquí estamos en una situación un poco complicada porque puede haberse el caso y es lo común ¿no? de que el productor se niegue pues a llenar la información que usted le está pidiendo adicional ya a la que le brindó cuando hizo la compra ¿no? ¿para qué? para la la declaración jurada bueno en este caso o una u otra o convence para que le dé información o en la siguiente compra ya no le adquiere se busca otro para el efecto del certificado de origen ¿no? usted tendría ¿no? que tener la certeza de lo que ha comprado es realmente origen nacional ¿no? para que solamente en esta ocasión en este despacho de digamos este comprador que no le quiere dar la información ¿no? pueda usted salvar digamos o tratar de llenar la declaración jurada o omitir ¿no? de repente no no incluir el certificado de origen los productos de este productor pero si los del productor 2 y si los del productor 3 ¿no? exacto algo soluciones hay problemas sobran buenos días este por ejemplo si yo quiero exportar harina de quinoa y yo en Lima busco una planta X para que me haga todo el proceso hasta el envasado o sea estoy buscando una tercerización ¿no? en este caso ¿quién figuraría en la declaración del certificado de origen? ya hay que empezar por la quinoa la quinoa es suya pero no tiene maquinaria para convertir en harina claro yo compro la quinoa la quinoa y lo lleva a un lugar para que lo mueran lo conviertan en harina para que lo hagan y lo procesen en harina y lo envasen para mi empresa para usted ya en este caso a ver dado que la materia prima es suya ya pero no cuenta con los equipos la planta necesaria para poder procesarla en harina en este caso usted podría ser productor y al mismo tiempo exportador ¿por qué? porque la quinoa como materia prima es suya y lo que va a exportar usted es harina y quinoa en alguna parte de la declaración jurada cuando se registra en la buse sí va a tener que mencionar a la planta que lo procesa pero es decir la quinoa como materia prima es suya ¿de acuerdo? si usted haga la declaración jurada ahí no interviene la planta que le ha tercerizado le ha hecho el servicio la que le ha hecho la maquila exacto cosa distinta es que usted no tenga harina no tenga quinoa ¿no? y de frente vaya a comprarle usted no tenga quinoa y de frente vaya a comprarle la harina a una empresa X entonces esa empresa sí es la productora ella sí tendría que ser exacta o puede ser el caso que ya lo tenga registrado en el caso de la señora de las joyas ella no podría aplicar la modalidad de exporta fácil y ahí estamos hablando de modos de envío cosa que es diferente al en ese modo de envío si no pasa 20 kilos creo ella puede exportar sin necesidad del certificado de origen lo que sucede que ya sea enviado por exporta fácil por courier ¿no? o grandes cantidades ¿no? a través de vía marítima o lo que sea es muy independiente del certificado de origen el certificado de origen es el documento que yo lo solicito a pedido de mi comprador pero no nos centremos en eso puede darse el caso de que yo tengamos acuerdo comercial por ejemplo Perú Unión Europea voy a hacer una venta y mi comprador no me pida certificado de origen pero yo por mi cuenta puedo ofrecerle a pesar que no me lo pida puedo ofrecerle porque seguramente no le interesa pagar los aranceles etc yo puedo ofrecerle enviarle a mercadería para darle esa facilidad esa ventaja entonces el comprador se va a dar cuenta ahí ya con este vendedor exportador peruano estoy ahorrando tal cantidad de dólares ¿no? porque me está enviando con el certificado a pesar que no le he pedido ¿alguien? Tenía la consulta del caso que nos decía la señora que si es dueña de la quínua y la procesa ella podría ser la productora y en el caso en que por ejemplo yo le compre quínua a un acopiador en Ayacucho por ejemplo y después venga Lima la procese y exporte harina de quínua ya ¿usted quiere la harina a un productor Ayacuchano? adquiriría la quínua de un acopiador donde se produce y en Lima contrataría un servicio de maquila para convertirla en harina ya correcto quisiera saber ¿quién debería figurar como el productor? ¿el acopiador a quien se lo compre? ¿la persona que me está dando el servicio de maquila? ¿yo? el productor viene a ser la empresa que hace el proceso independiente de si soy yo o no el fabricante similar a lo que consultó la señora ¿no? le entendía a la señora que es la que cultiva la quínua no en ese caso ¿cómo? compra la quínua ah bueno ya entonces recapitulando ¿la señora compra la quínua o usted también compra la quínua? ya pero sabe a quien lo ha comprado tenemos a un productor ahí no al agricultor etcétera entonces es diferente el productor viene a ser el agricultor a quien le hemos adquirido la quínua ¿no? luego tenemos también por otro lado el procesador la planta que ha hecho la transformación en harina ¿no? proceso ¿no? la planta de procesamiento productor de harina entonces tenemos tres dos pasos el productor en sí es el agricultor el que procesa el que hace la harina ¿no? y el que exporta ellos tres van a figurar en la declaración jurada ¿de acuerdo? pero quien llena pues el certificado de origen es el exportador la declaración jurada perdón es el exportador aquí no interviene el productor para hacer la validación el productor no ingresa la información de la declaración jurada como como el caso inicial solamente el exportador ingresa la información de la declaración jurada indicando tal productor indicando tal planta procesadora y punto ¿y ellos tienen que validar? no, no, no no necesitan validar no necesitan validar ¿en qué caso para tenerlo ¿en qué caso valida? tienen que validar y en cuál no ya valida en el caso de por ejemplo por ejemplo yo solamente exporto yo solamente exporto ¿ya? y compro la harina a una empresa que procesa o sea yo no tengo la harina en grande yo de frente nada más adquiero la harina entonces ese productor de la harina ese productor es el que tiene que ingresar la declaración en la buce esa es la diferencia yo no tengo la materia prima de frente compro el producto terminado acá si tengo la materia prima lo mando a procesar y lo exporto ahí está la diferencia aquí el productor ingresa la información en la buce acá no el comprador que adquiere café de diversos agricultores vienen cantidad de sacos de compro tal de compro tal de compro tal al final tengo comprador tengo tal cantidad de café y lo voy a exportar eso está dentro de la figura de exportador o copiador yo no necesito que el productor el agricultor ingresa a este sistema porque obviamente ahí sí malogra el sistema la burocracia que usted menciona yo como comprador exportador ¿no? basta con que ¿no? hago una lista de quienes le he comprado por lo menos debo tener sus nombres obviamente no me darán boleta no me darán factura por lo menos tengo que tener sus nombres de quienes me ha vendido ¿no? hago una lista de todos esos agricultores que me han vendido el café ¿no? las junto al sistema y yo como comprador exportador lleno mi información en la buce no necesito pues pedirle el favor al agricultor para que ingrese al sistema es así como está planteado la solución en la buce ¿no? cuando se trata de acopiar productos de diversos agricultores díganme buenos días mi pregunta va con respecto a los productos textiles en caso yo quiera exportar un producto textil pero que le añada no sé un producto importado ejemplo botones o algún otro accesorio ¿aplica para un certificado de originalidad? a ver lo que le entendí es mi producto el producto de algodón es peruano pero los accesorios botones o cierres son importados los accesorios los avíos botones cierres no sé lazo un lazo que tenga por acá por allá no influye en la calificación de origen dado que las normas de los acuerdos comerciales indican que las prendas de vestir confirman origen si es que la tela que le da la característica al producto ha sido tejida en territorio nacional la tela la tela sí no importa si los botones han importado no importa si el cierre que va de acá es importado no importa si el lazo que tiene en la espalda es importado no importa la tela que le da la característica al producto esa tiene que haber sido tejida en territorio nacional yo viajo en busca de café varios agricultores me ofrecen café les compro a cada uno de ellos y lo exporto para efectos del sistema para efectos del abuse yo exportador ingreso al sistema anexo únicamente la lista de quienes me han vendido y yo soy el único que llena la información no necesito pues pedirle a cada uno de ellos que hagan la validación o registro sí ah usted le compra el acopiador en caso yo adquiera del acopiador y el acopiador ya debería darme esta lista y el certificado de origen todo o es que yo tendría que hacer el no basta con una carta un documento del acopiador en la cual diga pues que el café o cacao que ha adquirido no ha sido pues agricultores nacionales igual la misma figura estamos hablando de agricultor 1 agricultor 2 todos ellos le venden a un comprador o acopiador ¿no? o acopiador se supone que va a ser exportar pero no usted me dice que a su vez este acopiador le vende a quien va a exportar ¿no? ya entonces basta con que el acopiador le dé un documento del exportador ¿no? una especie de declaración una hoja en la que diga pues que sí que el café el cacao que estoy vendiendo ha sido adquirido a agricultores ¿no? de la zona tal y es de origen nacional eso se carga el sistema y punto ¿eso lo adjunto? sí ¿se adjunta o es que lo tengo que registrar? no, no, no un papel un documento una especie de declaración ¿no? y se anexa el sistema de la UCE ok sencillo no hay por qué complicarnos con respecto a la pregunta de la señora sobre los avíos y accesorios de una prenda que está confeccionada en hilo nacional y usted dice que le puede poner muy importados los accesorios esto está usted diciendo para como para qué país para todos los países andinos ¿es posible esto? sí para todos los países ¿sí? o sea el hecho de que el botón el accesorio sea de un país que no forme parte del acuerdo comercial no le quita el origen a la prenda dado que la tela es nacional ok con respecto a los productos que estoy escuchando si si recopilan café o quinoa de diferentes proveedores creo que tienen que tener una calidad en producto conocer el producto porque para exportar creo que tiene tiene que tener alguna algún control de calidad cada grano cada producto porque conozco de exportadores que inclusive han llegado a la exportación y han les han devuelto el producto por no calificar después de haber pasado de un certificado de origen es muy independiente y es responsabilidad del productor que aparte de cerciorarse que la mercadería de origen nacional pase por ciertos controles eso también va a depender mucho de las exigencias del mercado de destino puede ser que el importador o el comprador le exija una certificación orgánica entonces ahí el exportador tiene que preocuparse de que la mercadería que le está enviando ha sido pues ha pasado por todos los controles debidos y que tenga la certificación orgánica pero es paralelo independiente a todo el proceso de exportación no es que se cruce hola doctor buenos días James Torres de la empresa Caita el otro día me uní con usted y me olvidó preguntarle el certificado de origen porque solamente dura 6 meses me puede explicar eso un poquito porque eso creo que es importante porque cuando estamos exportando para ver si me puede ayudar con eso ya a ver le vamos a poner aquí el ejemplo lo que le trae a usted fue una constancia pero el certificado también tiene un periodo de de validez un periodo de validez yo exportador ya tengo mi certificado lo obtuve hoy día 17 de febrero me viene la pregunta la que usted dice de acá al próximo mes me va a servir ese certificado claro que sí porque los certificados de origen tienen un periodo de validez que el caso de la comunidad andina por ejemplo es 180 días es decir 6 meses es decir tengo hasta 17 de agosto aprox ojo que estamos contando días calendarios 180 aprox el 17 de agosto para hacer mi despacho de esa mercadería que me ha comprado que está asociada a una factura ya con ese certificado de origen si esa mercadería se queda aguantada y recién sale en septiembre ese certificado ya no me vale el exportador va a tener que solicitar otro certificado de origen para esa mercadería entonces el certificado de origen que yo tengo que yo he tramitado que yo he obtenido la entidad es para el despacho que está próximo a realizarse hoy día mañana pasó mañana el día 20 no sé tengo 180 días para utilizarlo para ese despacho que voy a realizar ¿de acuerdo? sí sí ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? en el caso de Caita que son productos naturales este suplementos naturales que tiene su propia planta de producción y que produce sus sus digamos su producto terminado en algunos casos comprando materia digamos prima a un productor este entiendo que necesitamos la información de quien te vende el la materia prima digamos pero en el caso de que Caita que también está en la capacidad por su laboratorio y planta de producción de maquilar a otra empresa por ejemplo a moler la quinoa o no sé alguien quiere exportar maca y entonces Caita puede te encapsula todo esto este el que da el certificado en este caso sería Caita ¿me hago entender? sí el certificado yo sería el que maquila sería el que le entrega al exportador el certificado de origen el certificado de origen lo solicita el exportador es decir la empresa la persona que va a ser el despacho de la mercadería no la planta que ha procesado claro ya por ejemplo una persona X quiere exportar cápsulas de maca y entonces viene a Caita y me dice oye maquila Mesto mi marca es X y entonces Caita te hace el mismo proceso y te encapsula 120 cápsulas esa empresa le proporciona a ustedes los materiales exacto entonces quien debe dar en ese caso el quien le da el certificado a la otra persona en ese caso sería Caita no el certificado lo solicita la empresa que lo va a enviar va a enviar la mercadería va a despachar claro ustedes son productores únicamente procesadores una planta que procesa pero el certificado sí es responsabilidad de la empresa que va a hacer el envío a la mercadería va a hacer el despacho el que va a hacer el despacho entonces se lo solicitaría a nosotros a ustedes le solicitarían cierta información de repente de la producción de la mercadería el llegar a mi flujo de repente ¿no? pero el certificado de origen es tramitado por la empresa que va a hacer el envío a la mercadería no ustedes ustedes solamente intervienen en la parte de procesamiento de encapsulado o fabricación si hay un pedido de maquila el certificado lo solicita el que va a exportar el despachador y posiblemente a los que tengan que hacer esa declaración no les guste eso y se nieguen sea una planta sea cualquier proveedor que ya me entregue en mi caso le voy a decir es muy difícil convencer a un productor que está pues centrado en la fabricación de su producto y solamente le vende 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 y usted que va a exportar pues está con toda la preocupación de que ese exportador le haga caso para que ingrese al sistema y pueda usted acceder al certificado de origen aquí lo hemos manejado de cierto modo en la Cámara de Comercio de Lima invitando tanto al productor como al exportador a que vengan a nuestras oficinas a que en conjunto se haga el llenado de la declaración jurada obviamente el productor no sabe nada de lo que es cómo hacer el trámite en la UCE pero ahí en nuestras oficinas lo guiamos de manera personalizada en cómo registrar el producto y en caso de que se siga o sea ni a eso quiera asistir vayamos al extremo o sea yo ya mandé a hacer mi producto en una planta y me o sea él me vendió la materia prima todo me hizo el producto que yo quiero exportar ya entonces pero se niega ¿no? veo todos los mecanismos para convencerlo se niega en ese caso ¿cuál sería mi situación? Cambie de producto no, no, no no, ahí lamentablemente ahí usted no tendría pues los medios ¿no? para demostrar documentariamente la producción o el origen de mercadería una opción puede ser de que ese productor le niegue a usted pero por otro lado ese productor ya tenga registros de lo que produce es que la declaración jurada no es información pública la declaración jurada es información que queda registrada en el sistema y es para el ministerio únicamente o para nosotros el productor cualquier productor si es que hay alguien presente acá no debe pensar de que la información que se registra en la buce se va a divulgar de que la información que se registra en la buce lo va a conocer el importador no es así la declaración jurada es el paso previo a obtener el certificado de origen es un requisito pero no es la información que va a ir al importador o va a ser divulgada públicamente entonces si ese es el temor que tiene de repente el productor en no acceder a su pedido ¿no? podemos interceder ¿no? para explicarle eso los trámites de certificado de origen en forma excepcional derivan sí en investigaciones por parte de la aduana de destino como lo dije hace un momento hoy día uno puede hacer una exportación un certificado de origen ¿no? y después de unos meses uno o dos años en destino en la aduana de destino puede pedir de repente información adicional que corrobore la autenticidad y veracidad del certificado de origen y es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo quien se encarga de ello ¿no? pero no por el lado de la SUNAT como le digo es cuestión nada más de que de repente nosotros nos pongamos en contacto con el productor convencerlo ¿no? de que no es perjudicial no corre ningún riesgo no es perjudicial el que registra la información o lo divulga a través del portal de la SUNAT ¿no? porque la información en la BUSE va directamente al Ministerio no va a la SUNAT ya el pago para la obtención del certificado de origen si bien es cierto ¿no? es una tasa de 42 soles con 48 ¿ya? el pago lo puede hacer o bien en nuestras instalaciones en la CCL o bien en el banco ¿no? donde se presentan nuestras oficinas con el voucher o si no también en el banco haciendo una transferencia nos envía vía correo la transferencia y ya cuando se acerquen a otras oficinas ya le emitimos la factura cancelada ¿sí? el banco el bueno para el caso de la Cámara de Comercio Lima trabajamos con el BCP Interbank y Escocha no vayan a pensar que es el Banco de la Nación aquí les muestro lo que consiste en las reglas de origen lo que hemos estado tratando toda esta sesión que es el conjunto de condiciones que debe cumplir la mercadería para ser considerado originario en los acuerdos comerciales existen requisitos específicos un requisito específico por ejemplo es el caso de la tela que debe ser tejida de territorio nacional y bueno para el caso de los productos a exportar se clasifican en dos grupos los totalmente obtenidos y los suficientemente transformados los totalmente obtenidos son aquellos que no interviene ningún insumo importado estamos hablando de materias primas básicamente productos minerales productos agrícolas o productos hidrobiológicos por ejemplo esos son los productos totalmente obtenidos los suficientemente transformados son aquellos que utilizan sí materiales no originarios es decir insumos importados y para el cumplimiento de las reglas de origen puede ser bajo tres casos que haya cambio de clasificación arancelaria que tenga un cierto valor de contenido regional o cuente con algún requisito técnico productivo ¿qué información debo recabar para ingresar la declaración jurada en el sistema abuso? la declaración jurada viene a ser la información del producto que se va a exportar ¿no? debo tener claro la denominación del producto cuál es su clasificación arancelaria qué unidad de medida me representa y el precio FOB así como también tengo que contar con el listado de los materiales utilizados en la fabricación tanto su clasificación arancelaria como el proveedor si son materiales nacionales o el país de procedencia en el caso que fuese un material importado así como también la cantidad de material y la unidad de medida también necesitamos como información la descripción del proceso productivo es decir la secuencia ¿no? los pasos seguidos para producir para obtener el producto ahora toda esa información de la declaración jurada no necesariamente es yo del área de exportaciones la tengo a la mano tengo que recurrir a otras áreas de la empresa ¿no? al área logística al área de producción a mi proveedor al área comercial a la gente a aduanas de repente ¿no? para que me ayude a conseguir las partidas arancelarias o de repente a nosotros a la Comercio Lima le podemos ayudar en hacer los cálculos o conseguir las partidas arancelarias ¿no? que el encargado de exportaciones al asistente el jefe el gerente de exportaciones no se haga un mundo no se complique si es que no tienen la información en la mano todo ello lo puede conseguir de las diversas áreas de la empresa o de la entidad de repente a donde está acudiendo acá tenemos un ejemplo de un proceso productivo ¿no? por ejemplo aquí no orgánica ¿no? la secuencia ¿no? de los pasos a seguir para obtener el producto tenemos la siembra el riego control de calidad cosecha selección y embalaje un ejemplo básico sencillo de lo que es un diagrama de flujo un proceso productivo ¿sí? hemos mencionado también a lo largo de toda la sesión lo que es la ventanilla única de comercio exterior ya lo conocen así como también les he mostrado los talleres ¿no? que se dan en la cámara de comercio de Lima y los próximos que van a ver aquí en la en Promperu este es el portal de la BUSE requisitos para obtener el certificado de origen contar con la declaración jurada aprobada contar con la factura cualquier documento adicional por ejemplo el BL y el pago de derecho de trámite que corresponde pues para el presente año 36 soles más IGB que en suma da 42 soles con 48 algunos modelos de formato de certificado de origen ojo que para cada acuerdo comercial es un formato diferente tenganlo en cuenta y también para concluir el control posterior tengan presente de que el proceso de exportación no termina no culmina cuando ustedes hagan el despacho puede darse el caso de que en forma posterior a algunos meses o un año o dos años el Ministerio Tur pida ¿no? validar la información la autenticidad la el origen ¿no? de la mercadería que ustedes han despachado a través de los procedimientos existentes bueno eso sería todo muchísimas gracias gracias